Si te gusta la fotografía, tienes que haber oído el nombre de Francesca Woodman casi que seguro. Pero ¿sabes qué cámara usaba? El padre de Francesca Woodman le regaló una Yashica 24, que es una cámara TLR, y este fue el equipo que más usó a lo largo de toda su vida. Es verdad que utilizó diferentes formatos y diferentes cámaras, pero este era el que más cómodo le resultaba. Y por lo visto, esa cámara es bastante parecida a esta que tengo yo aquí, a la Yashica 635. La Yashica 24, en todos los sitios que he leído información sobre ella, dicen que es una cámara de formato 220, pero que también se pueden utilizar películas de 120 en ella. Es una cámara de formato medio TLR, lanzada por Yashica en 1965. Y es una cámara que está hecha por completo de metal. Y lleva una lente 80mm 3,5mm Yashinon. Francesca Woodman es una de las fotógrafas que más me gusta sin duda, y la verdad es que saber que tengo una cámara súper parecida a la suya me hace muy feliz. ¿Y tú tienes una cámara como esta o has usado alguna vez una cámara de este tipo?